bienvenidos a esto que es Marconteño presenta a través de Dementes Pro Music mis amigos hoy tuvimos un día muy especial porque por acá en Dementes Pro tuvimos la visita del grupo en la grabación pues de su material ya este en cuestión de video para trabajarlo en las redes sociales pero sin más ni más me gustaría que ustedes sepan de quién se trata la entrevista de allá para acá vamos a empezar por este lado quien tenemos viejones? Recio nomás para que se escuche Gonzalo Pacheco Martín Santi Daniel Zacarías Luna Pavo Rábago Manuel Solárez el detalle que me tienen que decir ahí que instrumento tocan para que la gente los conozca para que la gente que nos está viendo aquí a través de nuestro canal de Dementes Pro Music de nuestra página de nuestro canal de YouTube por allá Gonzalo quien es Gonzalo? de donde es? que toca? cuéntame compare yo vengo de la edad de fundición soy percusionista del grupo y fundador fundador del grupo también de la agrupación viejón así es yo soy de Navajua Sonora y toco el acordeón aquí con el sonoro por este lado con su servidor Daniel Zacarías vocalista y toco el quinto originario por ahí de las comunidades yaques Vicam Sonora y donde cierran carreteras? estamos buscando apoco hay quinto todavía? puta y para que lado? esta borrado batería de Secreto Norte de donde eres viejo? de aquí de Ciudad de Bruno Sonora por que lado? Manuel Flores de Ciudad de Bruno Sonora toco el bass y segunda voz ay hasta el listo toco el bass a los Jackie o a los Mayos? a los Mayos a los Malanjeros de Hermosillo oye Secreto Norte cuanto tiene? pues literalmente la agrupación es nueva a varios de ustedes ya lo conocieron Compa Gonzalo os tocó convivir con él en la agrupación de los hijos de la cumbia en la clave norteña Compa Saka que de hecho fue uno de los impulsores ahí para que nosotros nos metiéramos al rollo de la música fan de Zacarías cuando estaba la de que tal se siente toda la institución por allá en los tiempos de Ramón Vega no mi Saka? como no pero ahora en este nuevo concepto de Secreto Norte cuéntenme que rollo? pues fíjate que ahorita pues traemos andamos promocionando nuestro material nuevo ves canciones que son de nosotros la mayoría son de nosotros queremos que el público las agarre y este es el fan vienen tres temas ahorita que es la producción que estamos trabajando que se acaba de grabar por acá en Demented Pro que son cuáles? es de nosotros no soy cobarde mere que tenga posada es un cover juguete barato es de nosotros órale como es que se integra la agrupación esta? como es que se integra? como es que nace Secreto Norte? ¿Cara dice que? empezamos en julio del 2022 el 17 de julio tuvimos una presentación en Ciudad Obregón y pues nos gustó como se oyó y nos pusimos de acuerdo vamos a juntar elementos elementos profesionales para que esto suba gracias a Dios te dieron las cosas y pues ahorita aquí andamos echándole muchas ganas haremos subgrupo dijo comentó ahí el compañero pues sale de alcohólico no? dijo nomás y pues ahí estamos nos juntamos y ahí estamos dándole ganas y luego luego en caliente una grabación y de una tras otra cuántos temas tienen grabados ahorita ya como Secreto Norte? tenemos alrededor de 16 temas en esos 16 temas vienen 15 poder órale pero puro chucky oye compañero en qué agrupaciones habías colaborando tú fíjate me traigo la duda si cuando yo inicié hace unos 30 y tiboles de año por no decir si anduve yo en la agrupación en laberinto ahí en son de iniciar en laberinto grabé cuatro temas ahí con ellos cuatro grabaciones y de ahí pues al salirme en ese surgió de invitar muchos grupos fue cuando yo conocía a esta agrupación que me invitaron a tocar en un evento y no no nos conocíamos realmente ahí nos conocimos y él ya no lo puede hacer de ti viejón el del bajo en qué agrupaciones has estado colaborando también tú para saber un poquito de la historia musical hace algunos años estuve yo en un tiempo con el grupo Laguna estuve tropical a tocar tropical entonces dos años yo era tropical después de Atrevidos del Norte lo vimos justo en un grupo te toco con la laguna grabar la del mamut no te toco la del mamut me toco grabaciones un poquito atrás las primeras de ellos fui de los primeros del grupo Laguna después les vamos a contar la historia de la laguna de qué es lo que pasó porque esa es la de otro constante mi compa también gran historia ahí en la música agrupaciones la principal la principal agrupación de iniciar el grupo revelación de un servidor por edad de Chaito Ruiz donde iniciamos y ahí hicimos nuestro propio grupo que fue la Clave Norteña donde ya lo invitamos a usted y cuenta que cuando entrara cuando tú me invitaste yo fui y ella no estaba él me invitó después ya no estaba en el grupo fíjense lo que son las cosas ya cuando yo me integro a la Clave Norteña ya no estaba y después y después jalamos nosotros a Gonzalo pero estuviste también es que por ejemplo yo dejé la Clave Norteña porque Ramón Vega fue por mí y ya me montó su escenario y ya desde su escenario para adelante pues ya cambiamos de aire de aire viejo por aquí en este lado agrupaciones con las que has colaborado esto es para que la gente sepa que esta agrupación está hecha con puro músico de calidad con puro músico de categoría con músicos que han trabajado y que saben lo que están que no son músicos improvisados lógicamente si que rara hay por ahí que me cuentes también no pues yo toda mi vida he trabajado en Pantera Norteña en Abacuá y pues hemos grabado trabajaba 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 porque ya trabajaba ya decía que lo había visto en algún lado y por qué lado pues mis agrupaciones con las que anduve fue con la Venoteña estuve en un tropical la cuña de Cotan y posteriormente hicimos los hijos de la cumbia primero fue los hijos de la cumbia no me lo referiste a los hijos de la cumbia no pues si allá nos vimos también y ahorita traemos este proyecto que es secreto norte que ya tenemos muchos temas por allá en Nogales Sonora sonando vamos el próximo 3 de diciembre vamos a Nogales y pues echándole muchas ganas como siempre y bendito Dios nos va a ir bien esta es la primera entrevista que tiene la agrupación aquí con nosotros lógicamente pero igual que con otras agrupaciones como va pasando el tiempo y ya que lo vayamos viendo que van subiendo y que van subiendo porque esto va para arriba nos vamos a volver a invitar vamos a ir como le fue en el camino y a 3 trailers les voy a decir mínimo 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 que esto quiere decir que la Rosa puede esperar más sorpresas como no presentaciones próximas que están manejando me comentaban que primero traen hasta por el estado de Guadalajara por aquel lado estamos en Culiacán el día 17 por favor de Dios el 3 de diciembre estamos en Nogales en el casino Nogales y aquí pues aquí en el valle tenemos excelente bueno no nos quitamos el tiempo esta es la primera entrevista recuerden que próximamente va a haber más esperen también a través de nuestro canal de Mente Pro Music los estrenos de los videoclips de este grupazazo que se llama Secreto Norte yo soy el Fantasma y esto fue de Mente Pro Music y nos vemos en otro video saludos ánimo adiós adiós adiós